Martes 10 de enero, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión. Segunda sesión de la Escuela de Magia en el Gabriel Arenas, dentro del San Roque Magic Fest. Más de 30 máquinas recreativas de los años 80 y 90 en el San Roque Arcade, del 27 al 29 de enero. Cambio provisional en la circulación de la calle Terrero Monesterio por obras. Entrega de diplomas del último módulo del segundo curso del proyecto Pórtico Dipuforma. Felicitación por la apertura de un nuevo establecimiento en la estación. Se retoman los cuentos encuentados en la Biblioteca de San Roque. Felicitación municipal a las personas y entidades candidatas a los octavos premios comarcales. Ángela Lloras se coloca en cabeza en la Copa de Andalucía. Las golfistas Marta Aguilar y Patience Rhodes de la Cañada entre las 10 primeras de la Copa Andalucía. Andrés Villena regresa a lo grande a la Liga de Corea del Sur. Ahí acaban de escuchar ese avance informativo, esos apuntes que pueden ampliarlos en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal, en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!